Miren en video hasta el final para que vivas esta experiencia. Ya esta montando ya la cuarta cámara, en esta casa va a ser alrededor de 6 cámaras, pero como les vuelvo y les repito, casi si se fijan, todas las cámaras las hemos tenido que poner en el área de lo que viene siendo el parqueo, bueno, ni ahí en ese techo que están viendo tan grande, vienen en una puerta de ático, ven la casa súper grande, están viendo, pero súper súper complicada, no sé si escuchan el talaro, ok, están viendo otra cámara aquí, otra cámara en esa esquina ahí, que va a ver lo que viene siendo la parte aquí donde van a parquear los carros, y aquí les voy a enseñar la otra cámara, tuve y audio, donde el cliente va a poder interactuar con alguien que quiere entrar por esta puerta, pues esto nosotros siempre tratando el detalle, un cable, una cámara, pero eso nos ha hecho bastante complicada esta cosa, viendo esta cámara de aquí, vamos a ver todo lo que viene siendo esta, y vamos a poner dos cámaras más. Café nuevo, no importa, pues después de este rico café, a seguir trabajando. Ay, Dios mío, no me voy a sacar de nuevo. No, no te saqué, no te saqué, no te preocupes. Después de este rico café, vamos a seguir trabajando, la clienta dice que no quiere salir, y a ustedes no les gusta. ¿Tú de qué estoy, de repartidor de café? Sí, pues el aguatero. ¿El aguatero? El aguatero. El aguatero y firmando, ¿eh? Sí, sí. Ahora se lo subo. A ver, esto es lo que me gusta a mí, ¿quiénes, no es verdad? La logística. Y aquí, el dueño de la casa, también café, para el dueño de la casa. Sí, sí, estoy de aguatero, que es lo que me gusta a mí. Bueno, como ustedes ya saben ya, esto es un pase que está dando en un pase, ahí no se ve bien. ¿Qué hay que hacer? Después, por supuesto, se le pone una gajita de remodelación con un plate blanco y por aquí nadie pasó. Y te sirve para comunicar el primer piso con el segundo piso. Este pase casi siempre lo tenemos que hacer, obligado, cuando es una casa de dos pisos. Porque aquí vienen dos cámaras para el segundo piso. So, ya tiramos los dos cables para subir. Ok. Para allá arriba. Y entonces ahora lo tenemos que ver. ¿Dónde quieres ver? Mira. Aquí tenemos a Jack, el destripador manso. Ok. Un ático. Ah, pero esto es un ático cinco estrellas. Con playbook y todo puri pa allá. Ah, porque el problema es que son como unas láminas. Ya, ya, ya te entiendo. Ok, familia. Ustedes están viendo el calor que está haciendo, ¿no? Ahí está metido el Jerry. No sé si lo logran ver. Es lo último, ya. A ver, tío. Míralo ahí. ¿Cómo está el calor, cabal? Está rico aquí, papi. Verano. Verano, ¿eh? Un verano sin ti. El disco de un pony. Ok. Aquí estamos trayendo los dos cables para las cámaras que van a ir en cada esquina. No, pero este ático, gracias a Dios, no está tan caliente. ¿Viste? Sinceramente. Ya, con este cable quiero que te adites sobre, ¿no? ¿Cómo así? Ok. Entonces, aquí vamos a llevar los dos cables. Una cámara para la piscina y una para el frente. Aquí les sigo mostrando más o menos cómo estamos trabajando. Esta casa más o menos, ¿cómo ha estado? ¿Ven? Eh, Jerry. Un poco dura. ¿Eh? ¿Cuánto se demoraron en tirar los primeros cuatro cabellos? Muchachos. El mundo y más familia. Así de fácil. Tenemos las dos cámaras que faltaban ya. Están viendo. Una está aquí. Nosotros faltan el conector waterproof y montar la cámara. Mira. Esto va a ver todo lo que es el área. Ustedes saben que yo soy una persona que no me gusta montar cámaras aquí arriba. Pero esta hubo que montarla porque les voy a enseñar por qué. Sí. Están viendo. Punta al alto. Están viendo el punta al alto. Y hubo que montarla ahí. De lo contrario, habría que bajar por dentro de esa pared. Tal vez te encuentres uno o dos furries, hay que abrir hueco. El cliente no va a querer. Así que por eso tuvimos que ponerla ahí arriba. Las cámaras, las familias. Trabajo terminado. Qué lindo. La nitidez. Buenas tardes, familia. Trabajo terminado. Bueno, aquí estamos con el cliente. Súper que satisfecho. Entonces, ¿qué te pareció el trabajo? Un trabajo muy bueno. Mi casa es complicada. Sí, sí. Tengo varios pisos. Varios pisos de niveles. Y trabajaron bien, muy bien, muy profesional. Y todo bien hecho. Y todo lo hicieron con mucho gusto. Sí, sí, sí. Estamos muy contentos. Gracias. OK. Y, por supuesto, como siempre decimos la gente, cada vez que entramos a casa de un cliente, el cliente nos sigue pidiendo trabajo. Tenemos que venir de nuevo porque hay que ponerte un televisor en el patio. Fase 2 y fase 3. Y vamos a cambiarte todos los Sports Live. Correcto, correcto. Nada, mi gente. Ya ustedes saben. Gracias. Cuando uno trabaja así, la credibilidad, mírala aquí. Más de mis secretos y tenés por en la casa. Che, grabo. OK.